Música Conocemos bien la lucha canaria en nuestros días. Otra cosa es saber cómo era antes. Es muy difícil averiguar de dónde viene y cómo fue cambiando hasta adquirir la fisonomía que tiene hoy. Pero, ¿qué entendemos por lucha en general? Esto es algo que es preciso tener muy claro. La lucha es una contienda entre dos personas, sin armas, cuerpo a cuerpo, en la que cada una de ellas trata de derribar al adversario. Naturalmente, la lucha como ejercicio no puede poner en peligro la integridad física de los luchadores. El otro extremo es la pelea cruda, la riña sin piedad, sea a puñetazos, a patadas o a palo limpio, y donde más daño se hagan. La lucha y otros ejercicios físicos, como las carreras, los saltos, el levantamiento de piedras o los juegos con palos, son tan simples que no podemos negarle a un pueblo la posibilidad de inventarse prácticas tan elementales. Sabemos de ejercicios de lucha en los más apartados pueblos y en las más diversas culturas. Ha habido lucha durante miles de años y es de suponer que haya estado presente desde los orígenes de la humanidad. Cada pueblo, cada cultura, pudo inventarse su lucha, su modo de luchar. Así, de hecho, podemos encontrar lucha egipcia, senegalesa, islandesa, grecorromana, turca, leonesa... Y todas ellas, entre dos contendientes, cuerpo a cuerpo y sin armas. Y todas, nobles ejercicios físicos. Las carreras, los saltos, el levantamiento de piedras, la lucha y otras prácticas empiezan como simples ejercicios físicos. Pasan a tener un carácter lúdico, es decir, se convierten en juegos y terminan en espectáculo deportivo. Tenemos pocas noticias de la lucha como ejercicio físico y como juego en tiempos antiguos. Pero sí sabemos que en el 708 a.C. la lucha entró en las olimpiadas y que el poeta griego Píndaro cantó estos espectáculos deportivos. Más tarde, en las modernas olimpiadas, la lucha está presente en dos modalidades, libre y grecorromana. Pero, ¿qué entendemos por lucha canaria? Una respuesta de valor indudable es la lucha que se practica hoy en los terreros. Es una lucha sujeta a un reglamento que se presta a hacer espectáculo y con muchos entendidos o al menos aficionados a tan bello deporte. Vistas las cosas así, la cuestión es fácil de precisar. Hay equipos de lucha, hay terreros donde se desarrollan las luchadas, hay luchadores, árbitros y público. Hay un reglamento escrito, sólido, que fija y da esplendor al noble deporte canario. Pero esta lucha canaria, como la vemos y la entendemos, es algo que no tiene muchos años. Disponemos de bastantes noticias de luchas en Canarias y para su estudio es preciso distinguir y poner orden en estas informaciones. Una primera distinción sería la de lucha entre guanches de cualquiera de las islas y otra, las noticias de lucha después de la conquista y colonización. Las noticias de lucha entre guanches son abundantes y todas ellas sitúan los hechos a lo largo del siglo XV. Vienen generalmente en el capítulo que los antiguos cronistas dedicaron a cómo vivían los naturales de cada una de las islas. Además, hay también noticias en crónicas peninsulares y todas parecen apuntar a que se trataba de una actividad ritualizada. En todas estas noticias y crónicas se emplean las palabras lucha, luchador y luchar, pero sin que aparezca en ningún sitio información acerca de cómo agarraban, cómo se ganaba, se perdía o cómo se luchaba. Y desde luego no mencionan mañas, lances, agarres ni ningún otro signo identificador de estas luchas en relación con otras maneras de luchar repartidas por otras regiones. Por su interés y con imágenes de una escena de lucha que data del siglo XI, recogida en el monasterio de Santo Domingo de Silos en Burgos, comentamos la crónica de Alvar García de Santa María, fechada en 1420. En ella se nos cuenta que a la corte de Juan II de Castilla llegó una embajada del obispo del Rubicón en la que iban dos canarios de la isla de Gran Canaria. Y dice textualmente que eran cristianos e el uno era gran luchador. Maguer que era de 40 años, no había en la corte quien luchase con él. Queda claro que el luchador canario se enfrentó a sus contrincantes y los venció, aún luchando con las mañas de la corte de Castilla. No sabemos quién inventó la pintoresca interpretación de que Maguer era el nombre propio del luchador canario, cuando la verdad es que Maguer es una simple conjunción que ya no se usa y que significaba aunque, a pesar de que. Otra crónica, la de Andrés Bernaldez, narra un conflicto entre aborígenes canarios. A Dargoma y Gariraigua, que tienen diferencias por unos pastos, se ensarzan en una lucha encorajinada. En una de tantas vueltas y revueltas, Gariraigua cayó debajo y a Dargoma lo abrazó tan violentamente que le rompía las costillas. Las crónicas de la conquista de Gran Canaria nos cuentan también esta otra lucha entre aborígenes canarios. Doramas se hizo capitán sin licencia del buenarteme, cosa que fue mal vista por Bentaguayre. Por los símbolos del escudo de Doramas, Bentaguayre dispuso de información bastante para reconocer a su contrincante y lo esperó en el camino por donde habría de pasar para ver a su ganado. Doramas lo vio y no hizo caso de él, pero Bentaguayre en su lengua le dijo «Aquí somos» y siguiendo la costumbre le arrojó un puñado de tierra a la cara en señal de desafío. Doramas se cubrió el rostro con su escudo, a el cual tiempo lo cogió Bentaguayre por la entrepiernas y alzándolo con todas sus fuerzas dio con él en tierra y se puso encima de Doramas y no le dejaba ni respirar. Estas dos narraciones nos presentan encuentros que terminan en gran violencia. En una, al perdedor le quiebran las costillas y en la otra, el vencido queda sin aliento. No hay nobleza por parte del vencedor ni resignación por parte del vencido y desde luego no existe ningún lance específico de lucha canaria. Disponemos también de dos noticias más de lucha en Canarias. Una de 1527, en la que se dice que en la laguna se celebraron luchas con motivo del nacimiento de Felipe II y otra, en la que el profesor madeirense Dos Santos nos habla de canarios deportados a Madeira como esclavos entre los años 1473 y 1575 que pudieron llevar consigo sus costumbres, sus juegos, su lucha. Antes señalamos que hay un grupo de hechos que suceden después de la conquista y colonización de las Islas Canarias. Estos textos se sitúan en el siglo XVI y principios del XVII. Destacan las descripciones de Leonardo d'Orriani, hacia 1590 y la de Antonio de Viana, 1604. Pero ninguna de ellas es precedente del noble ejercicio de la actual lucha canaria. La contienda que describe Torriani es muy espectacular. Es una lucha en tres tiempos. En el primero se arrojan piedras, en el segundo se pelean con palos y en el tercero se dañan con tabonas, cuchillos de piedra que llevan entre los dedos. Para mejor comprensión, pero siempre siéndole fiel al autor, hemos escenificado su texto. ¡Suscríbete al canal! Cualquier aficionado a la lucha canaria rechazaría este modo de enfrentamiento como precedente de nuestro deporte. El otro documento acerca de la lucha de la época es la descripción poética de Antonio de Viana. En este poema se describe una sesión de lucha en la que hay cercanía física de los contendientes que no portan armas y luchan cuerpo a cuerpo. El poema representa una lucha, pero no lucha canaria. Algunos elementos de la descripción de su luchada los tomó Viana del poema de Alonso de Ercilla La Araucana, en el que se narra una lucha entre araucanos, pueblo que en el siglo XVI vivía en la parte central del actual Chile. Otros materiales fueron concebidos por Viana a partir de los torneos caballerescos medievales vivos en los libros de caballería que eran los más leídos de su época. Respecto al poema de Viana y el episodio de la descripción de la lucha canaria se ha tomado como un antecedente de la lucha actual. Pero te voy a hacer algunas puntualizaciones que yo creo que hacen imposible esta conexión. Una es el que se untaban los cuerpos con grasa animal. La consecuencia inmediata es que no se pueden realizar la serie de bellos lances que tiene la lucha canaria y que se restringe a dos nada más. El traspíes y el empujón de frente. Solamente eso. La lucha canaria es mucho más. Pero hay además otro dato concreto que consiste en de dónde vino la idea de sacar Viana la lucha canaria. Ya Churanesco y María Rosa Alonso estudiaron a fondo el poema de Viana y llegaron a la conclusión de que la fuente literaria principal fue el poema de Alonso de Ercilla, La Araucana. No resolvieron el problema del episodio de la lucha canaria pero sí marcaron la idea de que casi todo lo que Viana aportó de tipo tradición poética proviene de Ercilla. Profundizando un poco más por mi parte me parece haber logrado conectar con un cotejo de textos el poema de Alonso de Ercilla y su descripción de las luchas que las hubo también en el poema y el poema de Viana y las luchas entre guanches. Además, el contexto que les rodea es igual. Es decir, cuando acordaban una tregua por las guerras en Ercilla eran araucanos contra españoles y aquí eran guanches contra conquistadores también españoles acordaban treguas y celebraban juegos muy variados entre ellos lucha en Ercilla, lucha en Viana. Pero aunque Viana le dio a la escena una situación y un color guanche, no siempre acertó. Así, los nombres de los luchadores no son auténticos. Arico es nombre de un pueblo de Tenerife pero no de persona. Los otros tres, Rucadén, Caluca y Godeto son pura invención de Viana. Existen otras muchas noticias e informaciones en las que aparecen las palabras lucha, luchador y luchar que no relacionamos aquí por estimar que nada nuevo aportarían a esclarecer el origen de la lucha canaria. Aún así, quisimos llegar a donde fuera preciso para contrastar todas las noticias que actualmente se manejan y ofrecer una información exacta y rigurosa que pudiera evitar erróneas interpretaciones que perjudican a los estudiosos y a la propia lucha. Uno de estos trabajos fue el de Julián Cirilo Moreno publicado en el número 15, página 3 del Eco de Gran Canaria de 24 de junio de 1868 en el que dice La momia de Artaguy Benaguay Semidán Benchoro Anguinegui célebre luchador de Canaria fue encontrada en el siglo anterior en una caverna de las costas del sur de la isla por el naturalista inglés Mr. Cheese y aún se ve en el Museo Zoológico de Londres en el más perfecto estado de conservación con su arriote enredado en el muslo confeccionado con tejido de pita hojas de plátano y tendones de carnero. Pudimos localizar en el Museo de Etnología y Arqueología de Cambridge la única momia guanche existente en el Reino Unido y obtuvimos permiso para visitar el museo tomar imágenes de la momia y recabar de su conservador el doctor Richard Fuley información precisa sobre el origen y traslado de lo que entendíamos el eslabón perdido de la lucha canaria. Pero se confirmaron definitivamente nuestros temores pues no se conoce entre la comunidad científica inglesa a ningún antiguo naturalista de nombre Mr. Cheese y tampoco ha existido nunca en Londres el museo zoológico mencionado en el texto. Por otra parte la momia no presentaba en las piernas ningún arriote ni signos de haberlo tenido si bien ya sabíamos de antemano que era imposible al menos como se menciona en el texto porque las piteras vinieron de México a Canarias en el siglo XVI y las plataneras se empezaron a cultivar en Bañaderos Gran Canaria en fechas posteriores a las momificaciones. Finalmente el doctor Richard Fuley comentó El mummy came to us from Trinity College in 1914 and they have had it since the late 18th century. As far as we can tell this was collected from the Canary Islands by an English captain in 1772 and he brought it back on his ship and donated it to Trinity College in Cambridge here where it's been on display either there or here ever since. Do you know the name of the captain? It was a Captain Young who was sailing a British Navy ship called the Weasel and he went on a trip up one of the mountains on the Canary Islands and found this in a cave. I think he was taken there by a priest who took him up there and he found it amongst a whole series of mummies all laid out together and rolled up in some sort of covering and this was the one that he bought and brought back. So, what do we know about the Canary Islands and its origin? Haciendo a exercise of humildad científica we can say that we do not know about the origins of the Canary Islands 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 but that we do not know that we also know and that they also the conquistadors and colonizers that repoblar our islands in the XV and XVI andaluces extremeños leoneses castellanos portugueses pero tampoco sabemos nada acerca de cómo luchaban pero sí sabemos que luchaban son muy escasas las noticias de lucha en Canarias que aparecen documentadas en los siglos XVIII y XIX por su interés queremos recoger aquí la aparición de una figurita de terracota de 15 centímetros de altura perteneciente a un Belén fue localizada en Terror y la familia conoce su existencia desde el siglo XVIII Sabino de Bertelot en el libro Primera Estancia en Tenerife recoge una magnífica luchada que tiene lugar en Wimar entre los años 1820-1830 pero no fue hasta 1872 en Matanzas Cuba cuando se publicó el primer reglamento de lucha canaria en este reglamento se fijaba un modo de luchar escogido para aquella luchada una de las contribuciones más interesantes a este trabajo nos la proporcionó el profesor de teoría y antropología del juego de la Universidad de las Palmas de Gran Canaria don Vicente Navarro adelantado con quien nos entrevistamos después de leer un artículo suyo en el que se recogen nuevos juicios y aportaciones sobre este tema Desde luego el mensaje que transmite la lucha es muy directo muy claro para las culturas como es enfrentarse medirse para ver quien es más fuerte más habilidoso desde el punto de vista del mecanismo cultural tenemos que ver que el vencedor obtiene prestigio no solo para él sino para las personas más próximas a su grupo Desde luego la lucha evidencia lo que es que conocemos en el estudio de la cultura como el sincretismo es decir la aproximación de unas culturas reorganizando la actividad por la cual se encuentran de hecho existían en la cultura aborigen y en la cultura castellana en el momento de su encuentro existían dos concepciones distintas de lucha pero distintas en la forma no en el fondo y esto es muy importante lo más destacable para ver este puente este nexo de unión en cuanto a la práctica esta actividad luchar considero que se encuentran los valores porque eran valores compartidos por las dos culturas y de esta manera el encuentro es mucho más sencillo por ejemplo en un sistema jurídico el choque cultural está asegurado entre lo que era la cultura castellana y la cultura aborigen porque eran muy distantes pero una práctica lúdica salvo fuera del ritual no podemos pensar en una culturización sino en todo caso en una complementariedad ¿qué valores eran estos que les unían y que compartían? el valor relativo al enfrentamiento y relativo a la fuerza para ambas culturas era muy importante la fuerza una persona más fuerte era más útil a su sociedad y era muy valorado como conocemos por todas las crónicas y desde luego el enfrentamiento ese dualismo en las prácticas es algo que todavía en nuestra cultura está muy presente me gustaría destacar una cosa que creo que es muy importante que si bien la lucha se define por la forma de agarre ahí podemos comprender ya como no es posible que comprender que estas luchas eran idénticas sino que de alguna forma se adaptarían el agarre define biomecánicamente todo lo que van a ser las técnicas también la forma de concluir no conocemos de la cultura aborigen ni la forma de agarre originaria ni la forma de concluir en las luchas castellanas no conocemos como era tampoco la forma de agarre pero si sabemos que tenían un sistema de puntuación o de organización al menos por la cita de 1527 la fiesta del corpus de la laguna donde se habla de 3 a 2 derribar varias veces no solo derribar una vez porque una vez es fruto de la anécdota por lo tanto aquí sí que hubo de haber una predominancia quizá probablemente a favor de la cultura castellana la lucha canaria se extendió rápidamente por todas las islas por aquel entonces tener en el seno de cualquier familia un luchador era un orgullo para todos sus miembros y si era notable mejor aún tal era la pasión que se citan casos de mujeres que fueron excepcionales luchadoras y que servían a sus hermanos y parientes de ocasionales rivales en la intimidad de los traspatios la lucha canaria estuvo desde el principio enraizada en los gustos populares y representaba con su afición y apasionamiento el sentir colectivo y tradicional todavía pervive en la memoria de los buenos aficionados y luchadores como es el caso de Benito Padrón y Valentín Hernández Ramón Méndez me acuerdo yo de luchar ya viejo viejo ya yo creo que tenía ya la edad mía lo menos ahí en Tegada y se salió uno de Sabinosa un tal un tal Geraldo y se llamaba Francisco y salió y no había que lo tumbar de Sabinosa y el dos Ramón me han dejado por la chaqueta porque entonces no era así una lucha corrida ¿no? si con una lucha eso de ahí a viaje coño salió por la chaqueta allá a llegar a echar garra se salvó la patra el dos Ramón se abraza del pescuezo del otro así coño le pega un trampie levanta por él y lo bota y después se quitó pero era un hombre eso era un hombre y entonces el hombre salía a defender su familia su familia o su familia y era como más emocionante la lucha que hoy porque entonces salía el padre por el hijo o el hijo por padre o el tío por sobrino ¿entiendes? era muy pero no hacía más que cuando lo veía caer tiraban por la chaqueta tiraban para allá y al corso porque entonces ni se ponían pantalones sino pantalones construidos como estos una faja matada aquí en el muro para agarrar eso sí se tenía la faja aquí y había un tal Mateos Mateos de ese Mateo Juanil que cuando hace así para atrás con el muro lo reventaba o lo soltaban la faja o era reventado era un hombre terrible un soltero en su época con Valentín ¿cómo se agarraban los luchadores para empezar a luchar? mano mano a la faja un mano al pantalón ya después yo ya siempre después de que salí de aquí siempre agarraban al pantalón nada de faja la faja era antes aquí ¿y cómo se ponía la faja? muy fácil la faja no es nada mal sino era esto llegaba aquí el contrario era lo mismo agárrese eso aquí esa era la elica ahora vamos ¿y el pantalón y el pantalón que se usaba ¿qué era? el pantalón de trabajo de trabajo la lucha canaria tiene su base en leyes fundamentales de equilibrio lo que permite que un hombre pequeño pueda derribar a uno grande pero antes de luchar los hombres deben de agarrar para iniciar la brega y el agarre hasta los años 40 era diverso existía la mano arriba la mano abajo la retorcida el moño ¿la forma de agarrar el abismo cuando viniste aquí a la gran canaria? ¿la que había lanzado? no, no aquí era distinta o sea allí distinta la de aquí allí ya te digo que se agarraba de moño y de retorcida los pantalones largos aquí no aquí un pantalón mano abajo por ejemplo tenía que ser reglamentario un pantalón con tres dedos de ancho en cada pierna y esto se agarraba y después estaba el hermano arriba que ya era un pantalón distinto al de mano abajo pero un pantalón de limpia ni moño ni nada yo no agarré nunca el moño ni la correa esa como tú me acabas de decirlo antes ni mano ni mano abajo sino mano metida y cuando se luchaba a mano a mano metida o mano arriba ¿qué se ofrecía para emparejar a los hombres? ¿el pecho o el hombro? cuando se se luchaba a mano metida se se emparejaban el pecho porque eran de frente los luchadores la posición de mano metida conseguía que los luchadores agarraban de frente era la viceversa cuando se agarraba mano abajo que entonces los hombres eran ya no de frente sino de costado para llegar precisamente los hombros y la cabeza que quedaba en su sitio ¿y usted con Lorenzo Anduesta con Manuel Marrero con Pepe Araña ¿cómo luchaba? ¿mano abajo o mano arriba? mano abajo mano abajo lo que yo ¿y ellos qué luchaban? ellos después pusieron también a luchar mano abajo junto con nosotros pero usted si agarró mano arriba ¿eh? usted si agarró mano arriba ¿no? antiguamente a eso si llegué agarrado mano arriba ¿tú siempre luchaste mano arriba? no, no, no el primero que luchó mano abajo aquí fui yo de eso me puedo lavar porque cuando fuimos a Lanzarote cuando llegamos dice que en Las Palmas se lucha mano arriba y después en las islas hay que luchar mano abajo yo voy a aquí me acuerdo no sé si se lo diría a este a los que estaban entrenando no, no yo entreno mano abajo ¿por qué? porque si lucho mano abajo lucho en todas las islas y entonces estoy preparado porque ya es que lo vensean a los canarios en el año 46 ya en desuso el moño y la retorcida se celebra en el viejo campo España en la capital gran canaria una luchada y entre los asistentes se efectúa una votación y entre mano arriba y mano abajo resultando vencedora la mano abajo por 139 votos de diferencia la lucha canaria tiene ahora unas normas comunes un cuerpo unos parámetros sobre los que desarrollarse a partir de un reglamento hay un vehículo pero lo cierto es que la lucha no levanta la pasión de antaño está enferma maltrecha entonces no había fiesta si no había lucha sin la fervorosa asistencia que apoyaba a equipos y luchadores a los hombres que de manera directa representaban al orgullo y a la afición de cada localidad ahora los terreros están despoblados se ha perdido el idealismo el punto romántico de la lucha sin campeones que arriesguen su prestigio en desafíos sin campeones que sostengan el clamor de los aficionados la lucha ha dejado atrás en su larga singladura elementos que bien pudieran retomarse la lucha corrida la manera de agarrar los desafíos claro que la lucha canaria ya ha sucedido antes cuando parece totalmente paralizada echa de nuevo a caminar ojalá lo haga pronto y reviva por su verdad la afición y el interés colectivo que se merece porque esos elementos son la razón de su existencia y ya va siendo hora de que se recupere el tema hora de tomar las medidas necesarias para captar la atención del aficionado hora de ofrecer espectáculo ameno hora de consultas con luchadores viejos y nuevos con aficionados con todo el que pueda aportar ideas que devuelvan a nuestro deporte la consideración que merece porque la lucha que es de todos y de cada uno de los que vivimos en las islas canarias nos necesita sin exclusión Manuel Verdugo con su amor a la tierra lo dijo bien claro en este verso Viril deporte cesarán tus días cuando no se cante la folía ni a Jeide señale el firmamento que no se cante que no se cante ¡Gracias! 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 ¡Gracias!